Este martes los sectores de La Sursa, El Ensanche y La Fe, La Puya de Arroyo Hondo en el Distrito Nacional se integraron al Plan de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro que busca reducir los niveles de delincuencia y criminalidad de los barrios con mayor incidencia de hechos delictivos. Rocío Quiroz nos cuenta más. Unos 250 agentes de la policía se sumarán al patrullaje en las calles en esos tres sectores a donde se extendió el plan piloto implementado en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. La noticia fue recibida con escepticismo por moradores en los barrios intervenidos. No creo que se pueda reducir la delincuencia porque aquí el primer factor que existe en este país es el irrespeto hacia las autoridades y al gobierno. Como parte del Plan de Seguridad, las autoridades informaron que instalarán en esos sectores dos puestos para la entrega y recolección de armas de fuego ilegales como hicieron en Cristo Rey, donde a la fecha se han recuperado casi 6.000 artefactos, según el ministro de Interior y Policía. Al encabezar el acto de puesta en marcha del plan realizado en el sector La Sursa, la vicepresidenta Raquel Peña reconoció que la inseguridad ciudadana es un desafío para el gobierno y aseguró que no existe una fórmula mágica para combatirla. Nosotros solamente venimos a traer ciertas herramientas y a fortalecer lo que ustedes por año han tratado de venir haciendo, pero que les hacía falta este apoyo gubernamental. Nosotros estamos en Cristo Rey, estamos en San Francisco de Batorina, comenzamos hoy en la Sursa, en la Puyas Rayón y en el Sáenz de la FED, pero no vamos nunca a abandonar los sectores intervenidos. Es decir, nosotros llegamos aquí a la Sursa hoy y no nos iremos de la Sursa hasta que esté debidamente condenado todos los elementos que provocan la criminalidad. Los agentes quienes se integrarán de inmediato a las labores preventivas en esos sectores fueron dotados con ocho camionetas, once motocicletas, macanas, chalejos, antibalas y esposas. A las labores también se sumarán efectivos de la DNCD. Es sabido por todos ustedes que en el 75% de los delitos que se cometen de manera indirecta o indirecta está vinculada el problema de las terrores. En el acto, dirigentes comunitarios aprovecharon el escenario para solicitar la construcción y adecuación de diversas obras de carácter social. La puya de Arroyo Hondo, con más de 21 mil personas, no tiene un centro médico. Aunque todavía se desconocen los avances del plan de seguridad implementado en San Francisco de Macorís, en Cristo Rey, las autoridades aseguraron que la criminalidad se redujo en un 67%. Rocío Quiros, Noticias. Este viene. Largas filas se registraron este martes en el Centro de Regularización de Motoristas en San Francisco de Macorís, como parte del plan de seguridad para reducir los actos delictivos. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, los ciudadanos manifestaron incomodidad con la lentitud del proceso, señalando que tardan hasta seis horas para ser atendidos. El director del Intrante en la provincia de Duarte, Brian Lee, destacó los avances del registro de los usuarios de los motores en cumplimiento con lo que dice la ley 63-17. La policía aseguró que está tras la pista de los responsables de la muerte del hombre conocido como el cirujano, que fue acribillado el domingo frente a un centro comercial en Santiago. A Rivas se le atribuye haber participado en la planificación del atentado que sufrió el exbeisbolista de Grandes Ligas, David Ortiz, en 2019, y era el único que permanecía prófugo. No se pierda este jueves en un TVT del informe a propósito del asesinato del cirujano, el atentado a David Ortiz, con más preguntas que respuestas en ese momento, diez imputados con medidas de coerción en apenas una semana. La orden para acabar contra la vida del Big Papi se concretó, según las autoridades, tras los muros de la cárcel del 15 de Azua, ¿a quién presuntamente pagó los 400 mil pesos entregados al grupo de sicarios? ¿Cuál habría sido el móvil del atentado? No se pierda ese TVT, este jueves 30 de septiembre a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. En demanda de cese de los abusos policiales, residentes en San Pedro de Macorís protestaron este martes frente al Palacio Nacional. Durante la manifestación exigieron la destitución de un general tras afirmar que presuntamente miembros de la uniformada han matado a personas siguiendo órdenes del oficial superior. El general Mazú en San Pedro de Macorís sí ha hecho la vista gorda con relación a tanta madre que tenemos de San Pedro de Macorís que la Policía Nacional lo está ejecutando sin piedad, lo está torturando y lo está matando. Esos policías que están ahí en el cartel, me hicieron parada a mi hijo en un horario de toque de queda. La patrulla le dio seguimiento, una persecución, hasta llevarlo a una zona pache donde ellos le dieron un tiro por la espalda a mi hijo y me lo dejaron tirado, abandonado. Advirtieron que están cansados de los atropellos policiales por lo que piden una pronta solución para el respeto de los derechos humanos. Angustiados, familiares de un hombre que trabaja como camionero en Haití del cual desconocen su paradero desde el pasado miércoles piden a las autoridades agilizar su búsqueda. Wilson Rodríguez, de 32 años, quien trabaja para una empresa privada en Haití, entró a esa nación hace siete días y según otros camioneros está secuestrado, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por los familiares. El sábado estuvimos con el servicio de inteligencia en Jimaní y ellos lo que nos dicen es que debemos esperar, pero ya mañana hace una semana y no nos dan otra respuesta. Se emitió una alerta en las autoridades de la frontera de Jimaní, que es por donde él entró. No sabemos, no tenemos una información concreta, solo sabemos que el camión fue localizado en Guadabuqué de Haití. Los familiares de Rodríguez negaron que alguna persona se haya comunicado con ellos para solicitar dinero a cambio de dejarlo libre, como ha circulado en redes sociales. El temor a los asaltos y secuestros en las carreteras de Haití debido al resurgimiento de bandas armadas que han tomado el control de varias regiones de ese país ha afectado el transporte de mercancías y ha ocasionado escasez de alimentos, combustibles y materiales de construcción. Según nuestro corresponsal César Montesinos, los residentes solicitaron a las autoridades de ese país tomar el control de la situación. Los ciudadanos manifestaron que temen cruzar la frontera a comprar mercancía, ya que deben movilizarse por las zonas donde están ubicadas las bandas. Momentos de tensión se vivieron este martes cuando decenas se rebelaron contra brigadas de proconsumidor impidiendo que continúen los allanamientos a farmacias que presuntamente comercializan medicamentos falsos en la provincia Espaillat. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, los manifestantes se enfrentaron verbalmente con agentes militares que buscaban desmantelar y clausurar lugares de producción de preparados farmacéuticos clandestinos. Esa es una historia que hemos hecho durante años que existe allá en Moca y nunca ningún gobierno ha podido solucionar ese problema. Tras manipular sus armas, militares impidieron que campesinos residentes en La Horma, en San José de Ocua, entraran este martes a los sembradíos que poseen el Valle Nuevo. La situación ocurrió al cumplirse el plazo de 100 días otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a los productores de hortalizas como una forma de tomar el control en el lado sur del área protegida. ¿Qué nos envían nuestros Casanoticias? Bueno, un ciudadano denunció que fue multado por un agente de DGC, supuestamente porque tardó 15 minutos en buscar los documentos que le fueron solicitados. En el video se escucha al hombre pedir explicaciones por la acción mientras que la miembro de la institución de tránsito le dice que no podía esperar ese tiempo ya que debía continuar con su trabajo. Reportan extracción ilegal de piedras del mar en el municipio Paraíso de Barahona. Piden la intervención de las autoridades Atención Medio Ambiente para que averigüen qué es lo que está pasando allá en Paraíso de Barahona. El número en pantalla, nuestro número de WhatsApp 809-535-8383 Envíenos sus denuncias a través de ese número las ven aquí, las ven en las redes sociales y también en nuestra página web en la sección Nos importa tu historia. La falta de suministro deja fuera de servicio para que haya sido lo que está pasando allá. La falta de suministro para que haya sido lo que está pasando allá. La falta de suministro